Hola mis queridos pensadores y pensadoras digitales, los saludo nuevamente con Robert Fostech, fundador de Digital Brains. En el video de hoy vamos a hablar de una herramienta particular que nos ofrece Builderall, que es el Builderall Booking. Vamos a arrancar ya con esto, mientras que les explico un poquito para que pueda servirles esta aplicación, esta herramienta. Más que nada está orientada para todas aquellas personas que quieran ofrecer un servicio de coaching, también para los emprendedores multinivel. ¿Por qué no? Porque en esta herramienta de Builderall Booking justamente lo que podemos hacer es agendar o colocar días, fechas y horarios para que las personas agenden una mentoría para con nosotros o una presentación o en el caso de que seas coaching, un servicio de consultoría y demás. Es una herramienta muy buena. Yo considero que puede ser utilizada también para abogados, porque los abogados por ahí tienen esas reuniones para con sus clientes. Si sos abogado, desmentime si no es cierto, pero creo que podés brindar consultorías a través de la utilización de esta herramienta, ya que de esa manera podés hacerlo mediante agendas que los mismos clientes van a solicitar. Y también tiene un procesador de pagos donde podrían pagar para, como ves, hacer la reunión con vos. Todo por videoconferencia. Es algo muy bueno, ya que cuando en el 2020, que tuvimos ese problemita a nivel mundial, nos hemos obligado a trabajar todos desde nuestras casas, esta herramienta te podría permitir seguir trabajando, aunque no puedas acceder a tu estudio. Si ya desde el vamos, desde no poder estar face to face, al hecho de poder agendar reuniones desde esta herramienta, podrías ir trabajando desde tu casa normalmente y tus clientes desde su casa normalmente sin ningún tipo de problema. Este es el panel principal del Builder al Booking. Déjame meterme todo matecito porque estoy hablando muchísimo. Esta es la herramienta principal del Builder al Booking. El panel principal, donde vamos a ver el escritorio. Acá vamos a encontrar los calendarios que tenemos, los suscriptores que tenemos, los ingresos estimados. En caso de que ya le hayamos puesto dinero, acá vamos a ver los calendarios que tenemos, porque podemos agendar varios tipos de calendarios, compartirlos con otras personas o ellos pueden compartirlos con nosotros también. Y la programación, también acá vamos a ver la programación de los calendarios. Los administradores de cada calendario, también acá por ejemplo estoy yo solito. Y las integraciones de este calendario, con qué lo podemos integrar. Por ejemplo, acá yo lo tengo integrado con Zoom, con esta cuenta mía de Zoom. Y este es el Chita Builder porque lo tengo integrado justamente con mi cuenta de Builder. Todo esto lo podemos hacer con el Builder al Zap, la prueba social, el Super Checkout, obviamente para los pagos, lo que serían los pagos para la gente que quiera hacer un Zoom conmigo, previamente tiene que pagar. Si vamos a arrancar, les voy a mostrar cómo se crea un nuevo calendario. Bueno, acá tenemos más cosas, que son las notas de lanzamiento. Esto ya está todo en inglés, yo paso. Yo paso. Pero vamos a arrancar con lo que sería la configuración de este calendario de Builder al Booking. Por ejemplo, si nos venimos a la parte de calendarios o a la parte de escritorios, vamos a ver a esta parte acá que dice nuevo calendario. Primero que nada, quiero dejar en claro esto. En este escritorio nosotros vamos a ver, no solamente los calendarios, sino los suscriptores que tenemos dentro de esos calendarios y además los ingresos estimados si es que le pusimos pagos a esos calendarios de Builder al Booking. Eso es lo que vamos a ver acá. Esto es lo que tendría que hacer la analítica para saber cómo está funcionando nuestro calendario o no. Si está surgiendo defecto o no. Para crear un nuevo calendario es tan sencillo como venirnos acá. Poner un nuevo calendario y acá vamos a empezar a configurar todo. Por ejemplo, acá está la consulta que vamos a hacer, donde vamos a establecer los días y horarios de lo que serían los turnos, digamos. Más que nada, los turnos para esas personas que quieran hacer una reunión con nosotros. Por ejemplo, y acá tenemos los eventos. Que podemos ponerlos, por ejemplo, acá tenemos los ejemplos de uso para webinars y conferencias, lanzamientos en vivo, eventos y conciertos. Bueno, eso ya para, hasta también puede ser para los que tienen su pequeña bandita de música. Pueden ponernos unos eventos y conciertos en vivo, reuniones y demás. Todo eso. Acá tenemos el salón de clase, donde podemos especificar aún más todavía el tipo de Zoom o de reunión que vamos a hacer. Aula de escuela, gimnasio, actividades recurrentes. También para los entrenadores, los entrenadores personales. Los personal trainers. También es muy utilizable esta herramienta. Claro, porque vos como personal trainer tenés que instruir a las personas con el ejercicio que tienen que hacer. Obviamente no es lo mismo que estar cara a cara. Obviamente que no. Pero podés medianamente mostrarle a la persona, ir guiándole en lo que tiene que ir haciendo. También, así que está muy bueno. Y el recurrente, donde podemos fijar que una persona, una vez que se agitra el calendario, automáticamente le podemos dar seguimiento semanal, mensual, por día, lecciones privadas, comienza acá todo completo. Acá, por ejemplo, vamos a venir a consulta y podemos crear el nuevo calendario. Por ejemplo, en mi caso, vendría a ser, perdón, que, claro, te voy a poner el nombre primero. Mentoría sobre marketing. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí. Vamos a darle crear nuevo calendario. Y acá tenemos la descripción sobre lo que trata nuestro calendario, ¿no? Acá vamos a poner, por ejemplo, en esta sesión nos dedicaremos a analizar por completo tu esquema de negocios y planearemos, planearemos, planearemos una estrategia de marketing, marketing, que te dé el mayor beneficio en menor tiempo. ¿Sí? Además de eso, podemos cargar un logo, en mi caso en este momento no lo voy a hacer porque es solo para el tutorial, y podemos cambiar el color de fondo del calendario. Podemos hacer muchas cosas. Acá podemos elegir la zona horaria para que la gente pueda ver medianamente los horarios que manejamos nosotros. O sea, yo estoy en Argentina, la zona horaria es menos 3 en Buenos Aires, si mal no recuerdo. Pero, y hay otras personas que son de otros países que obviamente para ellos, ellos pueden poner a las 9 de la mañana en tal lado y para mí son a 2 de la madrugada. No, gracias. Así que todo eso tiene que poner en la, en lo que sería la zona horaria. Por ejemplo, si dejamos tildada esta opción, dice, permitirá al usuario elegir su zona horaria. O sea, que nosotros vamos a trabajar con la zona horaria de ellos. Si estás todo el día en tu casa 24-7, bien. Pero si no, pones zona horaria predefinida, ¿sí? Que esto lo vas a encontrar también acá, ¿sí? En esta parte de acá, que ahora te voy a mostrar, ¿sí? Esta es la zona horaria mía, Buenos Aires. Mostrar el idioma automático, idioma fijo también, español, ¿sí? Español porque no te, yo no puedo hablar en inglés así fluido, sé hablarlo, pero a lo machetazo, a lo que sale, ¿sí? No crean que soy un junkie tampoco, ¿no? Ahí está. Ahora le vamos a guardar y siguiente. Y acá ponemos el título del calendario nuevamente. Que vamos a poner, asesoría sobre marketing digital. ¿Sí? Algún administrador, en este caso yo, o podemos también desde ahí colocar un nuevo administrador, ¿sí? Punto de partida, cada 15 minutos, cada una hora, cada 30 minutos. Acá yo le, a ver, vamos a leer un poquito lo que dice para que entiendan bien. Bien, con esta función puede establecer los intervalos de tiempo de programación de citas. Por ejemplo, si se selecciona cada 15 minutos, se establece que a las 8 a.m. comienza su trabajo. Sus clientes podrán programar citas a las 8 a.m., 8.15, 8.30 y 8.45. A ver, esto es para que ustedes entiendan el intervalo de tiempo entre sesión y sesión. Cada 15 minutos yo no lo pondría porque, ah, bueno, a menos que tu sesión pueda durar 15 minutos y finalice rápido, a los 15 minutos vas a tener otro y así. Entonces yo pondría, en mi caso, por ejemplo, cada 90 minutos, para que me den media hora de tiempo, el tiempo de la sesión, ¿cuánto va a durar cada sesión? La sesión, una hora y cero minutos, ¿sí? Intervalo entre las sesiones, cero horas con 30 minutos, o sea, lo que va a pasar entre sesión y sesión. A una sesión de una hora, media hora de descanso y una hora más de reunión y así, ¿sí? Acá tenemos, empezamos a ver los horarios y días disponibles que lo podemos configurar con todos los días de la semana y los horarios, desde qué hora a qué hora empezamos a trabajar. Por ejemplo, yo empiezo a trabajar, destildo el domingo porque yo el domingo no voy a trabajar, no. Y le dejo, lunes, martes, mientras, jueves y viernes, sacamos el sábado. Yo arranco desde las 8 y trabajo hasta las 5, ¿sí? Por ejemplo, pero en este caso, en vez de las 17 horas, en vez de las 17 horas, le pongo hasta las 20, ¿sí? Porque soy un hombre muy trabajador, ¿sí? Ahí está, cerrado. 20 horas. 20 horas. 20 horas. Excepto el viernes, que voy a terminar mi trabajo el viernes a las 14, ¿sí? A las 14. Si está obligado. Acá podemos discriminar un poquito más los horarios, en vez de 8 a 20, podemos poner de 8 a 12, y después de 14 a tal hora, ¿sí? Eso es otro caso que podemos hacer. Pero, en este caso, para mí no es necesario, pero les voy a mostrar por la duda cómo se hace. Por ejemplo, acá tenemos el lunes de 8 a 20. No, ponemos de 8 a 12. Paramos para comer a las 12, ¿sí? Cerramos. Y acá vamos a poner de nuevo otro que dice abre a las... y vamos a poner 16 horas, ¿sí? Y cierra a las 21 horas, ¿sí? Vamos a las 21. 21, ¿sí? Entonces tengo el intervalo ese para ir a comer, para ir a echar una siestita y demás, ¿sí? Y ya está. Con eso ya está. Las fechas podemos trabajar todo el mes, ¿sí? Todo el mes. O seleccionar nuestros días de descanso. Por ejemplo, en diciembre vamos a trabajar del 1 de diciembre hasta el 23 de diciembre, ¿sí? Ya está. Más de eso no, porque bueno, viene Navidad, año nuevo y no se puede, ¿no? A menos que ustedes quieran trabajar Navidad, ¿no? Yo no, gracias. Yo paso, ¿sí? Sacamos Enero, sacamos Febrero, vacaciones y listo. La cantidad de sesiones, ¿sí? Que le podemos dar a cada usuario. Esto queda al criterio de ustedes. Acá dice, por ejemplo, el número total de sesiones. Por ejemplo, si necesita 4 sesiones, una semana para completar el blanqueamiento dental. Ingrese el número 4. Con eso, cuando su cliente solicita una cita lunes a las 8, también puede programar el mismo turno a los 3 segundos utilizando las 4 sesiones. O sea, a ver, el vientre del booking, para que me entiendan bien, es un calendario de agenda. No necesariamente va a ser virtual. Yo hablo mucho de la parte virtual porque para mí es algo muy novedoso que nos puede ayudar bastante a nosotros a la hora de programar turnos o citas con clientes que los podamos atender a través de una videoconferencia. Pero si tenés un consultorio dental, por ejemplo, y la persona tiene que ir físicamente al consultorio, obviamente no le vas a arreglar los dientes por videollamada. Le vas a decir, a ver, ponete ahí. A ver, no veo. A ver, y la boca. No, no se puede. Entonces, bueno, tiene que ir. Pero sirve también para hacer con videollamadas que eso es a mí lo que me parece más interesante. Pero a lo que voy es esto. La persona puede igual registrar todos sus datos acá e ir todos los días a, o sea, los días que tenga programado a esa sesión. Por ejemplo, la cantidad de sesiones que necesita para un blanqueamiento dental, que yo no sé cuántos son. Pueden ser 1, 2, 3, 4. Disponibilidad indefinida hasta cierto día. Por ejemplo, si programas la primera sesión todo el día, puede estar disponible en las otras tres sesiones indefinidamente. O, bueno, vos que sos dentista sabrás, dirás, mira, hasta cierto día. Porque después de eso ya hay que empezar de vuelta. ¿Sí? Y aceptación mínima, tenés acá justamente, acá vamos a leerte de vuelta. Si quiere evitar las citas de última hora, selecciona una andelación mínima a continuación. A ver. Esto es más que nada para que no te vengan a poner un turno. Si vos tenés el lunes a las 8 de la mañana, arrancaste. Que no venga una persona el mismo lunes a las 8 y te ponga un turno y se vaya derecho. De hecho, o sea, si vos querés un poquito de tiempo de preparación, podés ponerle un día antes, ¿sí? Un día antes o 10, igual no, aquí no. Un día antes, una hora antes, un minuto antes. O no hay disponibilidad y demás, ¿sí? Y acá tenemos las fechas específicas que se pueden bloquear. Por ejemplo, si tenés tu cumpleaños, por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a agregar el... Digamos... Sí, vamos a ver. Julio, no. Vamos a ver un poquito más acá. Uy, se me fue mucho. Vamos, despacito, despacito. Diciembre, 20, 22, 9. Es mi cumpleaños. Esa fecha no trabajo, ¿sí? También puedo hacer lo mismo con el día de año, ¿no? Y dejar esto acá de corrido. Vamos a ver. 31. Y acá venís y agregás, por ejemplo, las festividades que son... Ahí, perdón. Que son importantes para nosotros, ¿sí? El 24, agregamos. Después el 25, cerrado. Por duelo, no, por... Poso. Y el 31, agregamos. Y bueno, ya en enero le pusimos que no se trabajaba, ¿no? Estas fechas no se puede agendar tú, ¿sí? Configuraciones avanzadas. Déjame tomar un martesito. ¿Qué es para la aprobación de los turnos? Puede ser automática, una vez que haga el pago, o manual, que lo solicite. Permitir que los suscriptores cancelen sus citas, que se acepte o que no se acepte, ¿sí? Esto se hace mediante correo electrónico, le podemos avisar a las personas que tienen una cita, que la pueden cancelar desde ahí o no. También para la reprogramación, para mostrar que estás ocupado y demás. Límite de programación por tiempo. Esto es para los que quieran programar. Esta configuración es ideal. Si tenés varios anfitriones, cada uno de ellos realiza un área individual. Por ejemplo, si se trata de un grupo de corte de barba y su barbería, hay tres profesionales que realizan el servicio. Rellene el campo de abajo con este valor. Así será posible recibir tres citas al mismo tiempo. O sea, si vos trabajas en un consultorio dental y tenés cuatro dentistas, pueden agendar cuatro turnos en la misma hora. Pues son cuatro. Y acá el límite de programación de correo electrónico, sin límite, dos horarios, tres horarios de programación y demás. O sea, a ver, vamos a leer bien qué dice. Utilice esta configuración si desea limitar el número de programaciones para cada correo electrónico. Qué mal que estoy leyendo. En este grupo, todas las citas que no se cancelen, incluyendo las completadas, serán consideradas. Antiguo. Este de ahí ya no sé qué es. Bueno, ya eso lo dejamos en stand-by. Buena idea que es. Además, no te da mucho para cambiar, así que no te voy a cambiar nada. Pero esto más que nada es para la programación de los turnos o la reprogramación de los turnos. Y acá ya vimos toda esta parte que es la más interesante. Esto ya quedó claro. Bueno, descripción. Esto ya lo pusimos hoy. Creo que no me voy a tener problemas. Vamos a guardar el siguiente. Bien. Formularios y redirecciones. Del grupo 1, por ejemplo. A ver. Yo suelo poner estos campos para mí están bien. Nombre, email y teléfono. Para mí está bien. Así que no le pienso en nada. Acá podemos mostrarle un mensaje de éxito. O acá redireccionar a una URL de una página web cuando finalice su registro. Yo soy más fan de redireccionar a una URL porque en esa URL le podemos poner a la persona una página donde él pueda seguir viendo más acerca de nuestro producto de servicio. Donde pueda seguir recibiendo más información sobre nuestros turnos y demás y el trabajo que se le va a hacer. Mensaje de éxito también está bien. Pero yo soy más fan de esto. Pero acá tenemos que obviamente seleccionar la web. Tenemos que tenerla creada y demás. Acá se nos va a desplegar todas las páginas y después la URL y ya está. No hay problema con eso. Pero para el tutorial le dejamos con mensaje de éxito. Gracias por registrarse. O podemos ponerlo. Tu turno fue confirmado con éxito. Ahí está. Botón de la página de gracias. Ahí que puede hacer la persona una vez que se registra, quedar en el calendario, ir a un grupo en específico o una URL en específica. Yo lo dejo ahí. Guardar es siguiente. Y acá tenemos la confirmación por correo electrónico. Esto es más que nada para enviarles a las personas que se les... Para notificar a las personas que tienen la confirmación de su turno o que tienen que confirmar su turno. Acá dice, por ejemplo, no enviar ninguna confirmación es porque no desea que el sistema genere confirmación. Por lo tanto, el usuario no podrá realizar ninguna cancelación y no recibirá el correo electrónico de confirmación con el enlace de cancelación. Yo prefiero sí. Sí enviar. ¿Por qué? Este es el mensaje que se le vaya. Inmediatamente después de programar la cita, la cita se ha programado para... Acá lo podemos evitar. Ven, acá tenemos todo para evitarlo. Por email, por whatsapp y por correo... Por correo. Por mensaje de texto. Acá tenemos hola, lead name, que es la etiqueta del nombre de la persona. Su cita para la sesión que hayamos puesto está confirmada. Y ahí también le va a llegar lo que sería la cancelación en caso de que desee hacerlo. Yo prefiero hacerlo así porque si lo dejamos así, él no va a poder cancelar, pero nosotros también vamos a quedar esperando. Aunque el pago también va a estar hecho, pero si vamos a entrar ahí por temas de dinero, creo que podemos perder muchos clientes por el simple hecho de querer sacar dinero de donde no hay. O sea, los que son profesionales en este mundo creo que saben o entienden sobre este tipo de cosas. A veces es mejor perder el dinero y no el tiempo porque se pueden agendar citas para personas que quieran pagar y así aumentar la calidad de nuestros servicios. Acá tenemos enviar correos electrónicos a los administradores cuando hay muchos administradores, cuando se realiza el nuevo registro y cuando nosotros veamos que tenemos registros pendientes. O sea, personas que iniciaron el proceso de registro pero no lo han terminado, también podemos seleccionar que se me envíe un correo. No lo voy a hacer yo porque, bueno, como le digo, esto es solo para la explicación. Bien, acá podemos enviar o recibir notificaciones de cancelación. Yo le voy a poner que sí, que quiero que una vez que la persona cancela la cita que se le envíe un correo para avisarle que su cita fue cancelada. Para que después no me vaya a caer ahí al turno y decir, no, porque yo puse para cancelar mi cita pero como no me salió nada me vine. Cagamos, hay un problema. A él le dejamos acá, que se envíe un correo de lo que sería cancelación. Acá tenemos la notificación de recordatorio para enviar a la persona, para recordarle que tiene un turno, que podemos dejarlo como no, como si, obviamente, que lo vamos a poner que sí. Envía un correo electrónico de recordatorio a los anfitriones, o sea, a los que están, los que van a atender, o sea, los que tienen el paciente. Vamos a decirlo así, ¿sí? Y acá le podemos poner un nuevo recordatorio y vamos a ponerle, por ejemplo, la edición. Vamos a cambiarle esto, perdón acá. Falta cero días, una hora, cero minutos. Si no, yo quiero cambiarle eso a otro, acá está. Vamos a ponerle un día antes, cero horas antes, cero minutos antes. Falta un día para tu turno, coma, tenlo presente, coma, te esperamos mañana. ¿Sí? Ahí con eso ya estamos. Acá, acá falta un día, ahí está, opa, un día, listo. Lo mismo podemos configurarlo por mensaje de texto, que para esto tienen que tener cargado crédito en Builder, al sí. Y por WhatsApp también podemos ponerlo activo, por ejemplo. Falta un día para tu turno, coma, te esperamos mañana, ¿sí? Y acá va a través el margen de tiempo, con eso ya estamos, ¿sí? Le damos hecho y listo. Bien, acá usar remitente de correo electrónico predeterminado, que es el correo electrónico de Builderall. Si en este caso el remitente predeterminado actual es Builderall Booking, su remitente predeterminado puede cambiar la preferencia. Acá lo podemos poner un correo específico. Y acá seleccionamos un correo de los que tengamos nosotros, por ejemplo este, el mío. Y ponemos Jorge, este. Y si quieren responder, que respondan a el mismo correo. Info, arroba, tu negocio digital, punto org. Y listo, que me contesten ahí en caso de que quieran saber algo más. Y acá viene la automatización, que lo podemos sincronizar con el calendario de Google, o no sincronizar. Podemos sincronizarlo con el calendario de Google, agregando un nuevo calendario, ¿sí? Y ahí tenemos que ver la cuenta, si no tenemos una, tenemos que crear una. Y lo mismo con esta de acá, la integración sería, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando le ponemos crear nueva integración. Seleccionamos la cuenta, bien. Ahí está asociado. Continuar. Y listo. Crear nuevo calendario. No hay, ese error me salió porque no tengo ningún calendario en Builder al Booker, ¿sí? Así que, ahora que lo estoy creando, pongo consultoría de marketing. Por ejemplo, le mandé dos I ahí. Consultoría de marketing. El horario Argentina-Córdoba en realidad está bien. Puedo ponerle Buenos Aires, le voy a poner Buenos Aires. Pero con ponerle Córdoba, en mi caso está bien, porque sigue siendo el GMT-3, ¿sí? Greenwich Calendar-3. Listo. Se creó consultoría de marketing de manera correcta. Allá está. Acá debería saltarme, ¿sí? Ahora, bueno, ahora no me toma porque debería actualizar la página, ¿sí? Pero no lo pienso hacer por ahora. Y acá viene la parte interesante que es lo que yo les decía. Ustedes, que en caso de que tengan que enviar o solicitar un turno para una asesoría, por ejemplo, con un abogado, con un psicólogo, con un coaching, pueden integrar la herramienta Zoom para que de esa manera puedan justamente tener esa videoconferencia con ese cliente, ¿sí? Acá la mía tengo esta. Esta es mi cuenta de Zoom. Y ya está, ¿sí? Grupo 1 para suscribirse a una lista de Mail in Boss en caso de que lo quieran y no suscribir, ¿sí? En mi caso no lo voy a suscribir porque ya la persona está esperando esa reunión. O puedo suscribirlo para ir enviándole mensajes, preparándolo para lo que se viene a la reunión, cosas que tiene que hacer, temas que vamos a ver y demás cuestiones para agilizar un poquito más. Si quieren suscribirlo a una lista, lo ponen en suscribir y seleccionan una de las listas, yo tengo unas cuantas, de Mail in Boss. En este caso no lo voy a hacer porque es solo para el tutorial. La prueba social, que es ese globito que nos sale abajo diciendo fulanito de tal, se registró, fulanito de tal, se registró, también lo podemos suscribir o no. Y seleccionamos una campaña de prueba social de todas las que tenemos y ya está. Pero en este caso le voy a decir no lo voy a hacer por eso. Y acá te pone la opción de que muestres la prueba social en la página del calendario, ¿sí? Ahí en el calendario para que la gente vea, uh, mirá, cuántas clientes que tiene este hombre. Listo. A ver, ¿qué pasó acá? Me tiró error, a ver. Ah, la cuenta de Zoom, esta. Bueno, acá me tiró el error porque no pude seleccionar el calendario. Esto todavía no se me actualizó, así que directamente lo voy a sacar. No lo voy a sincronizar con Calendario de Google y listo. Lo dejamos ahí nomás. Y le damos a Guardar y Siguiente. Y acá tenemos la parte de Pago, ¿sí? Donde podemos dejarlo habilitado, cobrar por los turnos o no. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a cobrar por los turnos, podemos hacer clic acá. Podemos poner Pago al Asistir o por Super Checkout. O sea, si la persona tiene que ir físicamente a donde estamos nosotros, Pago al Asistir es que te pague ahí en ese lugar. Y si la persona lo va a hacer por Zoom, lo hacemos por Super Checkout. Si lo hacemos por Super Checkout, tenemos que seleccionar la web donde tenemos ese Super Checkout listo para lo que sería el pago. ¿Sí? En mi caso yo no tengo ninguna en este momento. Pero puedo seleccionar, por ejemplo, una en la que había trabajado yo, que no, no tengo ninguna. O sea, la dejé, pero sin... Bueno, vamos a poner esta. El Super Checkout está vacío. Sí, esta no es. Negocio digital, tampoco. Vamos a ver. Esta creo que era la que tenía Super Checkout. Y acá sí. Y acá seleccionamos el producto, digamos, el producto para que pague ahí. ¿Sí? Que eso lo vinculamos desde lo que sería el mismo Super Checkout. Seleccionamos la página y ahí el producto donde tengamos la página, por ejemplo, teclado KR600. Este monto se cobrará por cada cita realizada. Como ven acá ya me tomó inclusive el precio. En otras palabras, para todos los tipos de calendario independiente que tengan recurrencia o no, cobrar una sola vez. Por lo tanto, se permiten los productos de Super Checkout en los tipos de pago de pago únicos. ¿Sí? Ahí está. Guardar el siguiente. Y ahora sí. Con esto ya está. ¿Sí? Este es el calendario. Vamos a verlo. Cómo quedó. Y así está. ¿Ven? Abril del 2022. Son los días que tengo para hacer el turno. Desde el 14 hasta el 29. ¿Sí? Porque sábado y domingo no trabajo. Después, más acá. Ahora vamos a mostrarle cómo funciona. Por ejemplo. Macho. ¿Sí? 20-22. Yo quiero, o una persona quiere un turno el día 11. ¿Sí? Ahí ya está el día 11. Estos son los horarios que tiene disponible. A las 8, a las 9.30, a las 11, a las 12.30, a las 2, a las 15.30, a las 17 y a las 18.30. Vamos a ver que quiere ir a las 15.30, crear cita. Y él va a poner su nombre. Jorge. Jorge. Y acá su correo. Plandolfo. Y ahí pagar ahora. Y acá tiene... Uy, perdón. Correo alin. Ahí está. Vamos a poner este. Ya fue. No lo uso, pero bueno. Vamos a poner ese. Y ahí pagar ahora. Y ahí tiene que venir a pagar para, de esa manera, tener justamente la confirmación de lo que sería su turno. ¿Sí? Podemos personalizar este calendario. Ahora que lo tenemos acá. Vamos a venir acá a personalizar. Y acá podemos ir cambiando todo. Por ejemplo, fondo del encabezado. Le cambiamos el fondo. Le ponemos negro... No, vamos a poner rojo. Vamos a ver cómo queda. Mirá. Ahí está. ¡Oh! Quedó. No. Yo le voy a dejar negro. Negro a Sabatch. Ahí está. Ahí. Perfecto. Fondo. Color del texto. Y acá le voy a poner amarillo. ¡Epa! Ahí está. Ah, no. Pero ese era para el otro texto. Me estás confundiendo, calendario. Entonces, acá vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo acá amarillo. Ahí está. Ahora sí. Listo. Fondo principal. Y acá, sí, negro. Ahí está. ¿Ven? Oh, mirá qué lindo que está quedando, papá. Una belleza. Y acá sí podemos seguir editando todo. Fondo de tarjeta. Eso es lo bueno. Que acá lo... A ver. Directamente podemos utilizar una plantilla predefinida. Que es tanta vuelta. Le damos tan... Le damos acá. Y a ver cómo queda. ¡Oh! Una calidad espectacular. O podemos elegir otra. Acá tenemos más. Sí, esto es lo bueno. Esto es lo novedoso, digamos, de este Builder Booking ahora. En Builder 5.0. Que esto antes, por ejemplo, no lo teníamos. Que era el prediseño de nuestro calendario. Antes no lo teníamos para elegirlo así. ¿Sí? Siempre era un color estático. Aunque por ahí queda medio complicado. Pero bueno. Ahora sí lo podemos poner. Y quedó espectacular. Esto que ves acá. Esto que ves acá es el enlace del Builder Booking. Pero también puede ser una llave de integración. Aunque en realidad no necesita. Porque ya dentro del mismo Cheetah podemos simplemente colocar calendario. Seleccionamos el calendario que vendría a ser este. Y ya está. No es tan complicado. Y esto para insertarlo como iframe. Que tampoco es necesario. Porque lo podemos colocar, como les vuelvo a decir. Directamente desde esa página. Vamos a irnos al conductor del Cheetah. Ahí estamos. Y voy a agarrar una de las webs que tengo yo para estas cosas. Bueno. Vamos a usar la de computadoras live. Total. Es la que siempre usamos para hacer los testeos. La super web posicionada SEO. Vamos a venir acá en el home nomás. Ahí está. Yo me voy a tomar un amarito. Y acá por ejemplo. Si yo me vengo acá abajo. Saltar tour. Si yo me vengo hasta acá abajo. Acá quedó. Miren la sala de chat. Entren a jugar ahí en la sala de chat. Vamos a ver un elemento. Y vamos a agrandar esto un poquito. Porque si no va a quedar medio fierongo. Ahí. Vamos a agrandar más. Agrandamos más. Agrandamos más. Ahí está. Uy. Cerré todo. Uy. No vieron nada. No vieron nada. Igual no tengo nada. Si era el OBS. Acá venimos a la parte de acá al costado. Venimos a agregar elementos. Y por acá abajo tiene que estar Booking. Ahí está. Tiramos el Booking. Pim. Este es el único Booking que tenemos. Seleccionar calendario. Cientalidad sobre marketing. Es el que hicimos ahora. El único que tenemos. Y le damos a guardar. Y ahí está. Así de sencillo. Ven. Se agrega fácil. Se agrega sencillo. No tiene problemas. Funciona muy bien. Y esto ya queda funcionando. Después le damos a guardar. Y listo. Yo no lo voy a guardar. Porque demasiado le estoy cagando a por esta pobre página. Así que ya está. Bueno mis queridos pensadores y pensadoras digitales. Espero que esta información les haya servido. Que les haya gustado. Si pueden decir no se olviden dejarme su pulgarcito arriba. Suscríbanse al canal para recibir este tipo de información. Y activen todas las campanitas de notificaciones. Porque si no. Youtube no les cuenta nada. No le está contando nada a nadie. Así que activen las campanitas de notificaciones. Si no. No se van a enterar de los próximos videos. Con las estrategias incluidas y demás. Como les digo. Esta herramienta es utilizable para todo tipo de negocios. En realidad. Bueno. No sé. A ver. Que aplicación le podrían dar. Para peluquerías. Por ejemplo. Para peluquerías. Para reservar turnos. Para hacerse el cabello así lindo. Como lo tengo yo. Para oculistas. Turnos para los oculistas. Para dentistas. Coaching. Emprendedores multinivel. Claro que sí. Porque se pueden agendar directamente. Y hacer una vinculación por Zoom. Todo. Completito. Así que. La forma de utilizarlo. Es esta. La estrategia a utilizar. Es la que ustedes consideren que sea mejor. Yo. Considero que es muy importante. Un booking. Para ofrecerle tu servicio. O tu negocio. O tu asesoría de diseño web. A los negocios. O locales de tu región. Si atacas el rubro de los dentistas. Decirle a un dentista. Que ya puede programar sus turnos. O puede dejar sus turnos programados. En internet. Es facilitarle muchísimo la vida. Para que se agenden solo los turnos. ¿Por qué? Porque hay muchos dentistas. Que tienen que tener varias asistentes. O algún asistente. Es un costo agregado. Pero para que la gente de los turnos. Porque no puede. Le está reservando turnos. Y atendiendo a la gente al mismo tiempo. Pasa lo mismo con los oculistas. Pasa lo mismo con las peluquerías. Bueno. Con las peluquerías. No sé si tanto. Pero pasa lo mismo con la mayoría de las cosas. ¿Sí? Así que decirle que ya pueden agendar un turno. Y demás. Y que pueden pagar. Y todo. En el mismo internet. O que pueden pagar. Inclusive. En mano. Cuando lleguen. Es lo mejor que hay. ¿Sí? Así que. Eso es todo. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.